Familia, yo pensé que nunca iba a hacer esto, pero me vengo a desahogar. Resulta y acontece que esto es un programa en vivo. Son cuatro horas donde uno tiene que estar leyendo, improvisando, diciendo cosas inteligentes y de vez en cuando uno se equivoca leyendo un nombrecito. Entonces resulta que hoy leí, en lugar de Guayna, leí Guayana. Entonces después me tomaron del pelo y me dijeron, Daniel, pero es que no se dice así, no se dice, ay, de vez en cuando uno se equivoca. Y viene Andrea Mesa y dice, de vez en cuando llevas año y medio equivocándote. Mi desahogo del día de hoy es, bueno, cabe mencionar que amo y adoro a mis hijas por sobre todas las cosas, pero no tengo vida, no tengo privacidad. O sea, trato de meterme a bañar y decir, mamá, estoy bañando. Trato de ir al baño, mamá. Trato de ver una serie y de repente sale una escena que no pueden ver la niña, no puedo ver la tele. O sea, trato de leer un libro, no me dejan. Trato de escaparme, ir a cenar con mis amigos. ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Por qué? ¿Por qué vas a salir? No, somos más importantes de nosotros, quédate con nosotras. O sea, desde que soy mamá, no tengo vida. Ya que es el precio que tengo que pagar. Las amo, nenas. Familia, hoy estoy aquí en este desahogo porque tengo que decirles que yo llegué bien temprano hoy a hacerles unos churritos. Y en la mañana salió esto. Mírenlo, mírenlo. Y en vivo, al momento de darla toda, lo que salió fue un mus de churro. Entonces, díganme ustedes, ¿cómo quedé yo al frente de ustedes? Y aparte todos mis amiguitos, burlándose de mí, en vivo. Por favor, apóyeme. Yo me voy a quejar, me voy a desahogar del que ya no se fijan en los géneros, gente. Ya no hay por qué fijarse en que si les gusta la música esto, si les gusta la otra, hay que respetar. Hay que escuchar a todo mundo. Y libel and die, como diría el gran Billy Joe. Bueno, mi desahogo el día de hoy es el cambio de hora. Yo he dormido una hora, una hora, porque el cambio de hora en California, esto está fuerte. Yo soy una zombi ahora mismo, yo estoy que, tengo el ojo que me tiembla, me estoy poniendo visca. Ese es mi desahogo. Y otro desahogo es que después de 14 años, aunque yo era la que no me quería casar primero, ahora sí quiero y se está tardando. Este es un anillo de promesa y no sé qué es la promesa, pero estoy esperando. Gracias por ver el video.